Muy buenos días, saludo de manera muy especial esta sesión preparatoria del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas. Celebramos que se esté realizando esta sesión en nuestro país, cosa que pocas veces se ha visto en la historia de Colombia. Saludo de manera muy especial al Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, a la Embajadora Permanente de Colombia ante las Organizaciones de Naciones Unidas, Leonor Salavata Torres, al Presidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Darío Mejía Montalvo, a la Jefe de Funciones de la Subdirección de Pueblos Indígenas y Desarrollo, Undesa Rosemary Lane, perdón, a la Jefe Adjunto de la Misión de Verificación de las Organizaciones de Naciones Unidas, Raúl Rosendo, al Jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Ocha, Claudia Rodríguez, al Presidente en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Riveros, Saludo también al Director de Asuntos Indígenas, RON y Minorías, Germán Carlos Sama López, Coordinador Residente de Naciones Unidas, Mariel Villar Forner, a los congresistas, Marta Peralta, Senadora de la República, Bolivio Rosales, Senador de la República, Hermes Sebelio Pete Vivas, Representante de la Cámara, Norman David Bañol, Representante de la Cámara. Saludo también al Secretario Técnico Indígena de la Mesa Permanente de Concertación, Paulo Estada Añocasú, Añocasí, a Richard Moreno, Asesor de la Vicepresidencia para la Implementación del Capítulo Étnico para la Paz, a los líderes, lideresas de los pueblos indígenas aquí presentes, a todos los miembros del Foro Permanente de Naciones Unidas, a mi compañero Yernay Peñillo Jocoró, a los medios de comunicación aquí presentes y por supuesto magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz que están aquí presentes. Quería hacer un discurso ya escrito, sin embargo decidí hablar desde mis propias palabras y lo primero que tengo que decir es que nos agrada que hoy estén tantos pueblos indígenas de todo el mundo aquí presente en Colombia, en este espacio que parece chico pero que tiene una historia, una historia que tiene que ver con la historia de los pueblos indígenas y por supuesto con la historia de los pueblos afrodescendientes. Aquí tenemos un cuadro de Simón Bolívar que es parte de esa historia que ha atravesado nuestras vidas. Una historia colonial, una historia de esclavitud, una historia de exclusión, una historia de marginalidad, pero en contraprestación, también una historia de resistencia, una historia de lucha por la vida, una historia de lucha por la paz. Yo soy una mujer que me autorreconozco como parte de pueblos ancestrales afrodescendientes y aunque mi color de piel no es igual al color de piel de los pueblos indígenas, sí tenemos una historia de lucha en común. Yo aprendí en el Cauca, en las montañas del Cauca, que no fue posible la libertad en esta vía yala sin la lucha conjunta de los pueblos. Si los pueblos indígenas y negros o afrodescendientes no se articulan, no rompemos el sistema colonial y esclavista en su momento y ese es un legado de resistencia histórica que nos dejaron nuestros ancestros y ancestras. Pero también aprendí que en la Constitución del 91, si no hubiera sido por una alianza entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, no tendríamos hoy una Constitución que se reconoce como o reconoce al Estado Social de Derechos. Una Constitución que pone los derechos humanos, que pone el derecho a vivir en paz, que pone la dignidad en el centro. También aprendí, y por supuesto esa Constitución y esa alianza entre los pueblos hizo que la población afrodescendiente se le reconociera sus derechos, así fuera en un artículo transitorio que es el artículo 51. Y en las resistencias más cercanas de las que soy parte, y por eso llegué aquí como vicepresidencia de la República de este país, también aprendí que si los pueblos indígenas y afrodescendientes no trabajaban juntos, no avanzaríamos en dar el paso hacia la paz, que dio como origen el capítulo étnico para la paz, que ahora estuve en el bando de tirar piedras para que fuera posible, y ahora tengo la responsabilidad delegada del presidente de la República de ayudar y contribuir en la implementación del capítulo étnico para la paz. Digo todo esto y pongo todos estos antecedentes, porque la estrategia colonial del sistema que hemos tenido ha sido el divisionismo, dividir a los pueblos, dividir a las comunidades. Y esa división, en la que hoy no podemos caer, tiene a los pueblos enfrentándose en el departamento del Cauca, o tiene a los pueblos enfrentándose en la Sierra Nevada de Santa Marta. Repetir esa visión colonial, porque se sabe que cuando los pueblos se juntan, en el caso de Colombia, siempre que los pueblos se juntan, hacen de Colombia un mejor lugar. Y esa juntanza es la que nos ha permitido empujar los derechos y las reivindicaciones de los pueblos en su diversidad. En ese sentido, hoy la humanidad afronta desafíos, como ya lo decía el presidente del Consejo de los Pueblos. Desafíos enormes que ponen en crisis el planeta. De lo que lo llaman ahora, o lo llaman los académicos, estamos asistiendo a una policrisis, que es la múltiples crisis que estamos viviendo. La crisis planetaria en términos del cambio climático, la crisis en términos de la salud y la pandemia, así lo demostró. La crisis de las guerras que se siguen infundando y que se hacen el esfuerzo por sostener guerras y conflictos que al final solo afectan a la humanidad y al planeta. Y la crisis del hambre, que es paradójico, porque aunque los pueblos indígenas milenariamente han apostado por conservar las semillas que alimentan a la humanidad, paradójicamente hoy en nuestro país, los niños y niñas mueren de hambre y desnutrición. Y esos niños que mueren de hambre y de desnutrición pertenecen a los pueblos étnicos de Colombia. Frente a esas realidades, siempre hemos tenido saberes que nos han ayudado y que nos han guiado en cómo orientar o reorientar a nuestra sociedad y a la humanidad. Es cierto, como lo decían aquí, no es posible hacer la paz sin los pueblos originarios, sin los pueblos étnicos que han estado en medio del conflicto armado construyendo paz. No es posible enfrentar los desafíos del cambio climático sin los saberes ancestrales y tradicionales de los pueblos étnicos en el mundo. No es posible enfrentar la crisis del hambre sin las semillas tradicionales que se han conservado de manera milenaria en los pueblos. No es con las semillas transgénicas manipuladas genéticamente que vamos a lograr las transformaciones y asumir, parar el hambre que hoy enfrenta la humanidad. No vamos a enfrentar la crisis a la salud sin los saberes de nuestras mayoras, de nuestros mayores indígenas o de pueblos étnicos, que en últimas han sido los saberes que nos han permitido enfrentar pandemias como la que acabamos de pasar o la que estamos viviendo. La pandemia del COVID-19 en los pueblos se enfrentó con la sabiduría, con las medicinas tradicionales originarias. Yo creo que ahí hay unas experiencias, ahí hay unas sabidurías, ahí hay unas guías, unas luces que nos indican como humanidad el camino que debemos retomar. No, retomar el rumbo es parte de los desafíos que hoy tenemos. Como gobierno nacional entendemos, y así lo entiende el presidente y así lo entiendo yo, esto solo es estar gobernando a Colombia no es el fin, es un medio. Es un medio para generar otras condiciones y otras posibilidades que nos permitan garantizar los derechos de manera integral. Hay un compromiso absoluto, tanto del presidente Gustavo Petro como mío, en el logro de la paz total. Y la paz total no se logra sin las víctimas del conflicto armado. Y la paz total no se logra sin los pueblos que han sido víctimas desproporcionales, como lo reconoció el acuerdo que se firmó entre las FARC y el Estado colombiano. Yo creo que esas alianzas, y es mi propuesta aquí, lo que propongo al foro permanente de los pueblos es la articulación y el esfuerzo entre los pueblos étnicos para guiar los desafíos de este país, pero para guiar los desafíos que hoy enfrenta la humanidad. Yo creo que el foro permanente de pueblos indígenas y el foro permanente de pueblos afrodescendientes debería estar trabajando de manera articulada para enfrentar los desafíos que tenemos. Es cierto, como lo decía el presidente, yo creo que hay que hacer una revisión transparente y honesta de cómo funciona el sistema de Naciones Unidas. Porque quienes están decidiendo no son los pueblos, quienes están decidiendo son las potencias que han impulsado un modelo hegemónico de desarrollo que hoy tiene a toda la humanidad, que hoy tiene al planeta en la crisis que estamos afrontando. Miremos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy se discute entre si la seguridad significa seguir militarizando la vida o tendremos que pensar si la seguridad hoy implica cambiar las reglas y poner la vida en el centro de una alianza por el cuidado global. Ese es el desafío que tenemos, pero hemos asistido a una militarización de la vida que se define en estos espacios. Y ahí, hoy entonces, el desafío y la disputa es si gana la guerra Ucrania o si gana la guerra Rusia. Queremos que nadie gane la guerra, porque al final del día cualquier guerra lo que deja es desastre, cualquier guerra lo que deja es destrucción. Y como humanidad ya hemos vivido unas guerras mundiales que yo creo no estamos dispuestos a repetir. Por tanto, es el amor, es la alegría, es la sabiduría de nuestros pueblos que nos ayudarán a reorientar el rumbo de nuestra humanidad. Hoy creo que es necesario, y lo propongo desde aquí, que el foro permanente de los pueblos indígenas que va a haber en Nueva York en abril discuta el tema de la política criminal que hemos tenido que padecer, una política que se ha perfilado desde un enfoque racial y es la política de drogas, que ha criminalizado la sabiduría propia de los pueblos indígenas, que ha estigmatizado el conocimiento tradicional del uso de la hoja de la coca y que ha generado muerte en los territorios. Creo que llegó el momento de poner de manera sincera el debate de despenalizar el uso de la hoja de la coca en los territorios étnicos, en los territorios indígenas. Seguir criminalizando el uso de la hoja de la coca no le va a permitir a Colombia el logro de la paz total, porque sabemos que ha sido esa política criminal, racial, que nos tiene como pueblos sufriendo unas crisis humanitarias terribles. Es el narcotráfico el impuesto desde esa política criminal que hoy está generando los conflictos armados en los territorios étnicos. No es posible que los jóvenes indígenas de Pogue, más de 60, se estén suicidando como un escape a la guerra. La muerte no puede ser el camino que guíe a nuestra juventud. Jóvenes que por no dejarse reclutar de los grupos armados deciden que el suicidio es el camino. Es dolorosa, es la realidad que tenemos en el país y yo no vengo aquí como vicepresidenta a ocultar las realidades. Venimos a poner las realidades sobre la mesa y encontrar juntos un camino que le devuelva la paz, que le devuelva la tranquilidad, que le devuelva la dignidad y que le devuelva la alegría a todos los pueblos indígenas, a toda Colombia en general y a cada pueblo étnico, indígena, de los que aquí están presentes. Muchas gracias. Gracias.